Hola a todas y a todos, de nuevo aquí en el Parlamento Europeo en Bruselas, en vuestro Parlamento. Y esta semana ha sido muy especial para todos los que conformamos esta cooperativa política que se llama Primavera Europea. La gente de Compromís, de la Chunta Aragonesista, de Caballas, de Por un Mundo Más Justo, hemos podido por fin celebrar ese acto que desde que llegamos aquí queríamos hacer. Un acto para explicar aquí en el Parlamento Europeo la vergüenza de los CIES, de los Centros de Internamiento de Extranjeros. Pidiendo su cierre, con una idea muy clara, los CIES nos sirven para nada, absolutamente para nada, más que para quitarles los derechos a unas personas por una simple falta administrativa, para encerrarlos y para que se conviertan en un agujero negro donde nadie sabe qué es lo que está pasando. Activistas que luchan por el cierre de los CIES estuvieron aquí acompañándonos de diferentes asociaciones para mostrar a Europa y al mundo esa vergüenza y para dejar clara nuestra voluntad. CIES no, hay que cerrarlos ya, es una crisis humanitaria, es una cuestión de vergüenza, es una cuestión de respeto de los derechos humanos. El acto funcionó maravillosamente, tendréis muchísima información en las redes, en la prensa, estamos muy orgullosos de haberlo hecho y a la vez tenemos la esperanza de no tener que volver a hacer un acto como este, de que el acto siguiente en relación a los CIES será la fiesta para celebrar que por fin se han cerrado. Y con nosotros participaron y están hoy aquí Miguel Ángel y Hierro. Hierro es una de las personas que ha sufrido en su carne en lo que significa estar en los CIES. También estuvo con nosotros Eli de Senegal, Hierro viene de Gambia. Su testimonio fue desde nuestro punto de vista lo más importante. Ellos contaron lo que se sufre allí dentro para que la gente lo conozca. Os dejo con Miguel Ángel y con Hierro. Bueno, para nosotros y nosotras era fundamental hacer este acto porque es probablemente uno de los mayores atentados a los derechos humanos que suceden cotidianamente en la Unión Europea. Los CIES, los centros de internamiento de extranjeros, son cárceles en las que se encierra a gente por no tener un papel, por ser de otra raza o lugar y sobre todo por ser pobres. Es una cuestión de pobreza que vulnera los derechos fundamentales de estas personas en 280 centros en toda la Unión Europea. En España tenemos ocho y por eso hace un año ya fue uno de los motivos principales de nuestra campaña el proponer este cierre de los centros de internamiento de extranjeros y por eso tenía tanta importancia el que pudiéramos hacer este acto ayer aquí en el Parlamento Europeo. Puntos positivos es que este acto, como decía Jordi, es que no solo se hizo un acto realmente contundente donde la voz del sur llegó con rotundidad a las instituciones, sino que además logramos el compromiso de 48 eurodiputados para exigir el cierre de estos centros de internamiento de extranjeros y más de 50.000 firmas recogidas en plataformas pidiendo el cierre de los CIES. Yo podría estar horas hablando de estos centros, pero lo realmente importante y lo fundamental es que las víctimas de estos centros, las personas que lo han sufrido, que tienen voz, que tienen discurso, que no necesitan que le secuestremos la voz, puedan utilizar este Parlamento, vuestro Parlamento, para hacer esta denuncia. Así que os dejo con hierro, que es quien realmente es el protagonista y tiene la palabra. Y para todos los inmigrantes que sufren esta situación y para todos los que nos quieren apoyar, nos parece súper importante poder llegar aquí en el corazón de Europa, contar la realidad que estamos viviendo día a día, nos parece súper importante. Y también demostrar y pedir cierre de los CIES porque nos parece una situación inhumana, perdida de derechos, debemos tener derechos, queremos cerrar los CIES, no nos sirve para nada, no sirve para nada. Y la mejor manera de hacerlo es llegar a demostrarle a quienes tienen la solución. No creemos, sino estamos seguros de que son los que tienen la solución y si echan vistazo y un poco de mano, se solucionan todas las cosas. Y volvemos, insistimos de que de nuestras propuestas de ayer, que queremos cierre inmediato de los CIES, necesitamos una actuación, emergencia de lo que está pasando en el Mediterráneo, las muertes evitables y también necesitamos cambiar el modelo de los inmigrantes, porque nos afecta y afecta también quienes nos quieren ayudar. Eso no es bueno ni para Europa ni para los inmigrantes. Muchísimas gracias a quienes nos invitan, quienes han hecho todo lo posible para hacernos llegar aquí hoy en Europa. Gracias, Jordi. Gracias a ti, Hierro, porque tu voz es la que nos da el aliento y la energía para continuar. Si estamos aquí en Europa es precisamente para que la justicia social sea la clave de toda actuación política y la vergüenza del trato que se está dando a los inmigrantes en Europa no puede continuar y nosotros no vamos a consentirlo. Vamos a continuar trabajando por eso, con vosotros, con todos los que conformasteis esta plataforma de Primavera Europea, con ilusión, con fuerza, con valentía y sobre todo por la justicia y por los derechos humanos. Gracias.